¡Impotente y espectacular! ¡Así será! ¡El gigante aniversario! ¡El grupo! ¡Sumpe Aroma! ¡Sí! ¡Sumpe Aroma! ¡Lanzamiento oficial! ¡Es su primar disco! ¡Está todo quiero orarte! ¡Este sábado 24! ¡24 de julio! ¡En el local! ¡Asociación Central! ¡Hijos de Turpo! ¡Presente sólo los mejores! ¡No, no, no me pregúntes por eso! ¡Gia Yesenia! ¡Con todo el vaino sujeño! ¡Los Panchas! ¡Florcita de Sucre! ¡Cariñosita de Paragua! ¡Somos Guayla de Pampachiri! ¡Cene del Perú! ¡El y Corazón de Turpo! ¡Marco musical! ¡Yichiripampachiri! ¡Feliz primer aniversario! ¡De tu grupo! ¡Sumpe Aroma! ¡Este sábado 24! ¡24 de junio! ¡En el local! ¡Asociación Central! ¡Hijos de Turpo! ¡Avenita Cordillera Central! ¡Número 200! ¡Con Solimana! ¡Junto al Colegio Hogar! ¡Las Delicias Chorrillos! ¡Desde las 7 de la noche!